Gracias, nueva vez. En esta ocasión me encuentro en la parte frontal del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde los abogados de esta seccional Duarte se han reunido nueva vez para protestar, exigiendo la reapertura de los tribunales. En esta ocasión vamos a conversar con el licenciado Juan José La Antigua. José, ¿qué trata esta protesta? Mire, esta es una de las protestas que estamos llevando todos los abogados y esta va a ser la última protesta pacífica que vamos a llevar. Las que vienen van a ser más contundentes, van a ser más fuertes, porque ya, miren cómo estamos nosotros, tenemos nuestra macarilla. Si existe alejamiento, como lo existe en otros locales comerciales, que la justicia no escapa a esta situación, ¿por qué nosotros también no podemos llevar también en el Palacio de Justicia esa lejanía que se exige para no provocar o que se extienda la pandemia? Estamos de acuerdo con que nos cuidemos todos, pero la justicia tiene que abrir, porque son ilegales, señores, son ilegales las audiencias virtuales. Hay presos que ya hace tiempo que están vencidos, que están de libertad y están guardando prisión ilegal. Los plazos están todos vencidos, por lo que nosotros vamos a lanzarnos a la calle con más fuerza, con más contundencia en la próxima, en la próxima. Hay que destacar, señores, que esta manifestación fue convocada para las 10 de la mañana por el presidente de esta seccional, el licenciado Ridalmi Rodríguez. Vamos a conversar con él en estos momentos. Ridalmi, ya a las... Estamos en vivo. Estamos en vivo para el canal 10 de la mañana. Háblanos sobre el día de hoy. Sí, en el día de hoy estamos... Vamos a iniciar a las 10 de la mañana la manifestación. Esta manifestación no solamente se está haciendo aquí en San Francisco de Comacurí, sino a nivel nacional. Ya nosotros estamos agotando la fase de conciliación, por así decirlo, pero última vez que nosotros nos presentamos aquí a exigir. Vamos a exigir de otra manera, lamentablemente esa es la única alternativa. ¿De qué manera? Bueno, debajo de estas togas hay hombres y mujeres. Hombres y mujeres que están dispuestos a hacer lo que sea. No solamente porque abran los tribunales, sino porque los jueces vengan a trabajar. O imagínate un médico que esté desde la comodidad de su casa, indicándole de forma virtual a la enfermera que practique una operación. Es lo mismo. Bien, ahí escucharon las palabras de Ridalmi Rodríguez, presidente de la seccional Duarte del Colegio de Abogados. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio.